¡Suscríbete al canal! No, la ha chocado, ahorita está chambeando re bien, está de la triple A, de K y todo. Ah, sí, cierto. Pero está, ahorita te digo, ¿qué está haciendo con el único hombre? Ah, no, entonces ya no fue lo que queríamos. Capaz de saber qué haría un perro si llega a alcanzar al coche que corretea. Sí, señores, sí, señoras, es Mario Manterola, que está aquí con nosotros. Ah, caray, soy yo. Y su safari animal y todo eso. Uy, vamos a ver, vamos a ver unos animales, son bien animales. Animalones. Va a ver qué clase de bestias son ellos. Ay, qué maravilla. Banda del almohadazo, nos encontramos en el Zócalo, bueno, casi el Zócalo. Estamos a unas cuadras del Zócalo capitalino. Estamos como a 10, 12 pisos, la neta es que no sé. Y vamos a ver esto a continuación, que es un safari sobre gente que hace roof-tuping. ¿Qué es eso? Mucha gente, no más. El roof-tuping es una actividad que consiste en escalar edificios o estructuras de gran tamaño sin protección, solo con las manos. ¿Para qué? Para sentir el riesgo, generar adrenalina y también tomar fotografías y videos solo para probar que estuvieron ahí, a donde nadie más puede llegar. Es una actividad riesgosa e ilegal que algunos consideran un deporte extremo. Ellos se hacen llamar roof-tupers y en algunas ciudades del mundo son buscados por la ley. En Hong Kong, por ejemplo, donde la actividad es popular por la gran cantidad de rascacielos que hay, hay una alerta y los policías tienen la orden de detener a cualquiera que siquiera intente trepar de un piso a otro sin usar la puerta. Para estos jóvenes, el roof-tuping es más que un deporte ilegal. Para ellos es un arte que se expresa a través de las aventuras y una búsqueda de libertad gracias a paisajes que, de otra forma, sería imposible conocer. En México, esta actividad está cobrando popularidad y relevancia gracias a un personaje, que es conocido en redes sociales como Zeller, un joven que ya conquistó casi todas las cimas de la CDMX como la Torre Latino, la Mayor, la BBV y hasta la recién estrenada Mítica. Además del World Trade Center y otras tantas donde se ha trepado sin permiso solo para sacar fotos chidas. Y al parecer, subir edificios sin permiso ya no es algo que le atraiga tanto, porque últimamente se hizo famoso por ser el vato que surfeó un tren de la línea 7 del metro y después viajó entre dos vagones para después internarse en los túneles. Este es el Zeller. Porque normalmente, güey, nos metemos así sin permiso, güey, como Don Ninja. Ajá. Pues es que si no, no me prende, güey, ¿sabes? ¿Cuántas veces me han bajado? Ajá. Si te dijera. Me han bajado un chino de veces, güey. O sea, muchas veces nos han atorado. La patrulla nos ha tocado tres veces. ¿Tres veces? Pero, como tal, o sea, que nos bajen, güey, creo que el 70% de donde son, güey, nos bajan, güey. De hecho, era algo que casi no se veía aquí en la ciudad, güey. O sea, y yo me había dado cuenta, güey, que no veía a nadie haciendo rooftoping en la ciudad, güey, como tal. Esta actividad sigue creciendo, las fotos y videos siguen inundando las redes y uno de los ángulos positivos a tomar en cuenta es que, si se llegan a caer, también lo veremos en video. Para El Almohadazo, el profesor Manterola.